Amigos, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video más en este bonito canal. Pues bueno, mis aventureros, como vieron en el título del video y en la miniatura, el día de hoy les vamos a estar mostrando cómo son los condominios de los ricos aquí en Venezuela, aquí en la ciudad de Maturín. Como ustedes saben, yo hice un video mostrándoles a ustedes los barrios más inseguros y más pobres de aquí de Venezuela, de aquí de Maturín, mostrándoles a ustedes Sabana Grande, La Juventud y muchos más barrios. Pues bueno, ustedes vieron que en ese video yo les mostraba que las calles, algunas de las calles no tenían asfalto, bueno, solamente la principal tenía asfalto, la demás no tenían, pues las personas vivían en rancho y todo más. Y pues bueno, el día de hoy les quiero mostrar a ustedes la diferencia del barrio, el día de hoy les quiero mostrar la otra cara de la moneda, o sea, mostrándole a ustedes cómo viven los ricos aquí en Venezuela, o sea, vamos a estar mostrándoles dos tipos de barrios, dos tipos de condominios que son Típuro y San Miguel. San Miguel es la más, todo, se ha creado más de 20 años y lleva de condominio, pues todas las personas que viven aquí en Maturín tienen un sueño de tener una casa en San Miguel, porque es lo más top, y pues bueno, el día de hoy les quiero mostrar este condominio, cómo son las casas y la verdad son casas de millonarios, 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 no son, son casas simples. Bueno, yo les invito a que se queden hasta el final del video para que vean cómo son las casas y vean la diferencia, o sea, vean las dos caras de la moneda, el lado pobre y el lado millonario de aquí de Venezuela. ¡Acompáñenme a mis aventureros! Bueno, mis aventureros, ya estamos entrando aquí en el condominio de San Miguel y guau, mis aventureros, estoy bastante, pero bastante impresionado con las casotas que hay, o sea, esta es solamente la entrada y miren cómo son las casas, o sea, son casas extremadamente bonitas. Pensaba que iba a ser un condominio como tal, así normal, pero guau, sí estoy viendo que es un condominio de clase muy, pero muy alto. Miren las casas. La arquitectura de las casas aquí son impresionantes, tienen 4 o 5 carros, miren. Una de las cosas que les quería decir a ustedes es que este condominio tiene más de 20 años, las casas son de un tamaño gigantesco, bien bonitas, hay otras que están como tipo abandonadas, o están empezando a construirlas, y hay otras que están simplemente maravillosas, increíbles. Miren esta casa, o sea, guau, las puertas son, o sea, hasta esta que todavía la están construyendo, todavía empezando a construirla. Una de las cosas que he notado aquí es que las calles están un poquito deterioradas para el nivel de casas que hay aquí, para el nivel de personas que hay aquí, miren cómo están, tienen un poquito de agua, tienen algunos baches y todo eso. Miren esta casa por lo menos, esta la están remodelando, la están terminando de construir. Miren, estos son los terrenos que les digo que todavía quedan, pues. Estamos entrando aquí prácticamente, esto es como que si fuera casi lo último de San Miguel, y para allá es donde están las mansiones, mansiones, mansiones que les estábamos mostrando ahorita, porque literal son mansiones. Miren esas casonas de vidrio, miren la diferencia que hay entre los ricos de aquí, de la ciudad de Maturín, contra los pobres de aquí, de Maturín también. O sea, ustedes vieron el video, si ustedes son nuevos en el canal, yo hice un video mostrándoles cómo son los barrios más y seguro, más pobres de la ciudad de Maturín, y que imagínense, no tenían ni asfalto las calles, y guau, miren aquí, o sea, las casas son de otro nivel. Allá, como ustedes podían ver, allí las casas eran de rancho, y aquí miren cómo son las casas, o sea, imagínense, los barrios que les mostramos allá, la juventud, sabana grande, o sea, mucha, mucha diferencia. Miren aquí, miren esta casota, miren las camionetas, miren los autos que los ricos aquí tienen. Esta por lo menos creo que la están remodelando, es una casa antigua, o sea, está como abandonada. Miren esa casa, mis aventureros, es como tipo medio antigua, pero demasiado, demasiado bonita. Miren esas casas para allá. Se nota que los ricos aquí viven bien, a diferencia del barrio que mostramos, a diferencia de una persona normal. Guau, mucha, pero mucha diferencia. Miren hasta, miren nuestra vista. O sea, son mansiones, casotas, miren, son casas para allá abajo también. Mira esta cómo está, esa es de mármol, ¿no? Miren, otro nivel, miren aquí, estos son los juguetes de los ricos, de los niños millonarios de aquí. Bueno, mis aventureros, ahora vámonos para otro sector, que es el sector de las personas de clase media, a mostrarles a ustedes que es Tipuro. Vámonos para allá y mostrarles las casas ahí, así que acompáñenme. Pues bueno, mis aventureros, estamos llegando a Tipuro, una de las cosas que les quería decir es que este centro comercial es nuevo, lo están acabando de inaugurar, aquí en la ciudad de Masturí. Bueno, para allá a nuestra frente, más adelante vamos a estar llegando a Tipuro, está prácticamente como podríamos decir la entrada. Bueno, mis aventureros, vamos allá a mostrarles las casas de la clase media de aquí de Venezuela, así que vamos a estar allá. Guau, mis aventureros, en una de las cosas que aquí en Tipuro sí se nos está dificultando los accesos para los condominios aquí, porque ya son más condominios súper privados, y pues bueno, estamos mostrándose prácticamente la principal y algunos condominios. Este es el Club Palma Real. O sea, para acá es bonito. Una de las cosas que uno iba a tener, mi papá iba a comprar una casa aquí, y pues lo compramos en otro condominio, nos siguieron las cosas, pero imagínense, mis aventureros, y me estoy viviendo aquí en el Club Palma Real. Mis aventureros, una de las cosas que para entrar allá tienes que tener acciones, tienes que ser socio, o sea, o comprar algo ahí, o te dueño. Bueno, mis aventureros, guau, una de las cosas que les quería decir a ustedes es que muy difícilmente vamos a poder entrar en un condominio como tal, porque no podemos, no tenemos acceso, pues estamos mostrándoles por más que todo las principales de los condominios y todo eso. Pues no tenemos acceso porque no somos propietarios, no tenemos casa, ni nada de eso ahí, pues tienen mucha, pero mucha seguridad y más que todo no les puedo mostrar casi nada, les estoy mostrando con las tomas del drone que estoy haciendo porque en realidad no se puede mostrar nada, lo que se está mostrando es los paredones y la entrada de los condominios, pero miren las casas para allá, o sea, o sea, pero por lo menos lo que estoy viendo es muchas diferencias a San Miguel, o sea, San Miguel, las casas son mansiones, pero de mansiones y de mansiones, miren las casas para allá, o sea, se ven que son casas medio simples, casas normales, o sea, ni tan grandes, ni tan pequeñas, a diferencia de San Miguel, son unas casas pequeñas, pues bueno, mis amigos, lo estamos volando al drone, mostrándoles a ustedes las casas, lo que se les puede ver son los paredones, porque las casas no se ven como tal, pero lo que se ven son los techos. Me puse un poquito triste porque no pudimos entrar a Tipuro como tal, a las casas de Tipuro como tal, pero me quedo muy feliz porque entramos a San Miguel y les mostramos a ustedes cómo viven los millonarios en San Miguel, pues hay muchas diferencias, les mostré la diferencia entre los barrios inseguros, los barrios de clase baja y en los barrios de clase alta, pues mucha, pero mucha diferencia, díganme en los comentarios que ustedes pensaron, si ustedes vieron que los millonarios aquí en Venezuela son de otros niveles y la verdad es que yo vi que son de otros niveles, las casas que tienen son de otros niveles, una de las cosas que me impresionó es que los millonarios aquí no tienen esos super autos que tienen un millonario normal, así que cada millonario tiene un super coche, pues aquí tienen los carros básicos, pues eso que me sorprendió, pero bueno, creo que es para no llamar bastante la atención cuando salgan en las calles y todo eso, pero porque aquí viene a serla prácticamente no vale la pena tener un carro de un costo alto por los huecos y todo eso, pero bueno, mis amintoreros, díganme en los comentarios que ustedes pensaron, si les gustó el video les invito a que les den like, comparten, suscriban, activan la campanita y pues nos vemos en un próximo video. ¡Muchas gracias! ¡Listaventurero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!